Yo, si a mí me gusta el sexo Y tú no me puedes dar Dándole a mí Buena risita, brother Gracias, bro. Escuchame Se repudrió, se repudrió No me la conté No paramos de mano No como vos, no como vos Que sos un gato repudiado Se repudrió, se repudrió No paramos de mano No como vos, no como vos Se ponían a bailar en frente del cadáver No, no me la conté, que sos un médico Uy, para nada Ay, amigo, por favor, no puedes dejar de bailar Por favor Que no quiero verte llorar Deja de llorar Deja de sufrir Vamos a preguntar acá si vieron algo Este es el hijo ¿Cómo anda, gente? ¿Todo tranquilo? ¿Todo ilegal? Topiola, doñero, en coño me llaman ¿Qué onda? ¿Qué pasó con los fiambres? ¿Alguien sabe algo? No, amigo, se me pasó, blum Eh, ¿qué me echa causa a mí? Si yo pasé re tranquilo, re loco Pasé un basurero, boludo, se lo yo puesto, amigo Puro atrevido el basurín, boludo Che, este perro se me hace conocido No sé de dónde lo saco ¿A mí? No, al perro, al perro Ah ¿A ver cómo le puedo poner? Tornillo ¿A ver cómo le voy a poner? No, pero yo le voy a inventar otro ¿Puerca? No, no, yo le voy a inventar otro nombre Se va a llamar Michifus No, se llama Puerca Ah, no, Michifus, Michifus No, tuerca, tuerca Sí, tuerca Tuerca a las bolas Se llama Michifus De ahora es mi mejor amigo Michifus, eh Así que ojo con Michifus, muchacho No, compa Mirá que es ese rosquete, amigo Conté, me quería robar al perro Que agarró un pelado, nada que ver Mirá que tengo un pelado bazooka de pedo Y no tengo miedo en usarlo, eh Apunta y dispara Tomá, tomá, a este, a este La culopeta La culopeta Una mezcla de tu culo Y tu teta Mirá que rimita que te hice Tomá, reina Ahí tú te vas a ir para el culo Al Michifu, al Michifu Al Michifu, al Michifu Uh, tormenta de pedo al Michifu Bien ahí, compadre Bueno, listo Nuestro trabajo aquí ha terminado, rey, eh Uy, pelotudo Che Uh, como canta, eh ¿Qué onda la tablet? Canta bien, eh Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Se nota que ya no hay amor Se puede ver en el cuerpo femenino, ¿no? A los Brody, Trove, Lovey, Jowing, 4.8 de turbo Yo me dedico al alcohol Y pinta Mirá, muchachos, van a estar aquí en la apertura del jueves En esto de la discoteca Uh, ¿qué onda? ¿Hace apertura de eso? ¿Ahí atrás? ¿Tiene apertura? No, 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 no Por ahí Ay, Dios mío No, no, si hay apertura, digo ¿Yo paso gratis o qué onda? No, hay apertura de la disco ¡Ahhh! Me fui a cualquier lado Me fui por... Creo que no es por ahí, Eddy, dijeron No, no era por ahí Bueno, bueno, nos vamos despidiendo entonces Saluda a Michifus ¿Qué onda? ¿Local de qué? Vamos a ver, vamos a ver Uh, mirá, me giró un vodka bien ahí ¿Sabés cómo me pongo un escabio? Tomate, lo tomate Che, ojo que con el gorro muerde Me llega a morder, ¿sabés cómo la boleta a Michifus? Si no, lo juegue no muerde A ver, Juancito, a ver si en ramo ¡Ah, pero tremendo chevoli! Me gusta, mirá el suelo Seguro te encanta más la alfombra Mirá, lleno de semen, como me gusta a mí ¿Sabés con qué combina este suelo? Con esto, mirá, señorita Con esto combina No, 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 no No quiero ver, no quiero ver con qué Mirá, mirá, le voy a mostrar el paso de baile En agradecimiento a que ustedes me mostraron su humilde morada Pero a Edi se le escucha muy bajito a Edi Qué loco, vos cantás muy bien ¿A quién se le escucha bajito? ¿A Edi? ¿A Edi? A Edi, sí Qué raro ¿Pusiste, Kim? ¿Cómo que Kim? Kim Kardashian ¿Cómo? ¡Mikki! ¡Mikki! Kim, 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 Miki es parecido Bueno ¿Qué onda, pelado? ¿Vos decís que pelo ritual o no pelo ritual? Escúchame, para, para, para Escúchame, para, para Nos vamos a hacer Escúchame, reina ¿Vos sos la dueña de este lugar? ¿Ese establecimiento? Odio Bueno, mirá Nosotros somos una banda Eh, que me entra la manija, eh Eh, junto a Punto Ocho Turbo A la camperita La camperita Me entra la manija, reina, eh Me entra la manija Vos sabés que no puedo parar Una vez me arranco Los artistas son tres Yo tengo una A ver Los artistas son tres Yo tengo Una carrera solista Eh, y nada Entramos a eventos Hacemos Cualquier tipo de De shows Eh, y ahora tenemos también Una nueva incorporación Que es una distresa física Que tiene Edi Eh, te podemos dar un adelanto Si querés Pero nada, nos gustaría estar el jueves En, por lo menos antes Que se pudra todo Y que Y que nos pongamos re en pedo Re de pepa Re de merca Re duro ¿Cómo que se pudre todo? ¿Dónde vas a dar a pudrir todo, Ricky? Yo no te he enterado de nada Siempre se pudre todo Precioso Siempre se pudre todo Se pudre la monga Pero bueno Aquí va a haber Che, pero buen bolichito Para hacer nuestro show principal, eh Acá Podemos dar un buen show acá Claro Depende Logro de Grover Totter Quantum Galaxy Nivea from Mance City Protect Madafaka 1.8 Turbo O la camperita Muchachos, la camperita La camperita La camperita Muchachos, la camperita Soy uno solo Así que no Tiene el mismo efecto Porque soy uno solo Viste Somos tres Aquí dentro Tienen un camerino Donde se pueden cambiar Y comprar ropa Infinitamente Ojo Bueno, entonces Arranco con el ritual De agradecimiento O como era Eso Te vamos a mostrar Un poquito Como viene Te necesito saber Porque Yo te voy a cantar Mi canción Y Eddy te va a mostrar Su estresa física Muy bien A ver Tómense en el podcast Que les di Para ver Si aguanta A ver Es verdad A mí si te acordás Rey A ver Vamos a tomar un traguito Para, para, para Eddy, Eddy, Eddy No, Eddy, Eddy No, Eddy Para después Después Eddy Que no le tengo miedo A la muerte Rey No 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 Ahora 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 Tienes que ser Ahora Ah Uy, digo Como quiero Uy, para Que onda No me la conté Camarrada No me la conté Que flasho machete No Compadre Uy Entonces Que le digo Que me dice Que le digo Que me dice Entonces Viene Y le digo Que me dice Que le diga Que me dice Que Uy, amigo Pará Vos tocaste culo A mi guacha En el boliche Te reconozco Güey Que onda Que onda Que onda Aquí Pará Lolo Aguantá Y vos que te metes En el medio Si vos sos un pelotudo Y vos también Son todo pelotudo Acá vos sabés Que yo Le pago mal El rey Uy, pará Que estoy re borracho Y vos sabés Para que Saben como Me invitan Para que me pongo Si ya saben Como me invitan Para que me pongo Güey Mata Mata Tico Ya Hay un poco De boliche En esta piña Ocho veces Agarré El gorro La concha De tu madre Basta No me digas No me digas Basta Que no estamos En el tutti y frutti Se pudrió Se pudrió Todo Antes del jueves Ya Mira Ya Ya Sabés que hago Yo cuando te escalgo Me empezó Me empezó Me empezó Uy no puedo hablar Guacho Estoy re loco Bueno bueno No me miré mal No me miré mal Te dije que no me miré mal Cuántas veces Te lo tengo que decir No me diré mal Ya sabemos Uy pará amigo Soltame que lo mato Compadre Soltame que lo mato Ya saben Como me invitan Para que me pongo Rey Pará Soltame Que lo cago a palo Lo voy a cagar a patada Amigo Me está agarrando De ni cun y we Escuchame perro Otra vez Igual como te pega Mano el alcohol Te podes calmar un poquito Amigo Escuchame Que es más que más moda Escuchame la puta Que te parece Es que es manager Está bien Y más que vamos a dar Boludo ahora Eh Y pero Que nos tomamos Un vodka de mierda Y nos cagamos piña O de artistas Consagrados internacionales Que pueden estar A la altura De las circunstancias Ok Nos calmamos un poco Y la del vodka Me llama Buena opción esa Listo Ahí va Bueno dale Vamos tranquilo Me hacía falta Un recatate Siempre tiene que adaptar A un amigo Para recatarte Ebrio Vos sabés Un hombre de pastilla Yo te digo Yo te digo Este está de pastilla Este está de Este se tomó Una manao Mezcló Manao y pitusa Mira cuando déjate la gamba Mira cuando déjate la gamba Mirá cuando déjate la gamba Como te déjate la gamba Basta ahí Basta ahí Basta ahí Basta ahí Bueno ven si que hay un rajuño Príncipe Mira la que puedo hacer Basta que me toque Basta que me toque Basta que me toque Basta que lo hablamos seriamente Y le muestro lo que esto Vale Mira la que pueda ser Basta ahí No me la haga flayar Que no se usa Ni el celu Rey Estoy viajando Amigo Machetoide Machete Que onda Compadre Todo piola Anda Todo bien Estoy zarpado En escabio Rey Estamos en la apertura De un chevoli Acá con el ricky Amigo No sabés Lo que tomamos Nos dimos Un vodkazo No sabés No me invitan Que carajo Agarré un michifú Amigo Un michifú No sabés Como le dice la cola No compadre Veníte Eso tiene bastantes agujeros Acá están todos Re volados Compadre Vos sabés Rey loco Rima más agitando Te paso Uy pero caete Caete rápido Porque Porque con vos Tenemos que hablar Hijo de la gran Señora honorable Tengo que pedir taxi Igual Así que Abarran un cacho Voy Madre Compadre Va a tardar una banda No Tranquilo Pasó a U y vamos nosotros Pasó a U y vamos nosotros Dale Perfecto Nos vemos Nos vemos Princesa Se ponía re puto Pero que no Tiene nada que ver Con la electrónica Che era mi vieja Me dijo que no ande tomando A sus escondidas Porque No salgo más No veo más la play Me dijo Así que no vamos a tener que ir Bueno Escuchame Eri Tenemos que demostrar ahora Para que nos contraten ¿Ok? Podemos hacer buena plata acá Escuchame hermanito Dale Sí Pero me parece Que podemos arreglar Una reunión con la señorita Para venir Con el equipo completo Porque no me parece ¿Cómo? Contrable Pero No bueno Obvio Obvio que sí Va a contratar el equipo Completo Pero somos los que estamos Bueno Señorita ¿Cómo es su nombre? Niki Miki Un placer Yo soy Mouse Soy la Soy tu segunda naranja Miki No No Miki Segunda naranja Alma gemela Miki 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 No te voy a contratar No me la copié La mentira reina O sabe que está todo re piola Che Escuchame Podemos dar una reunión Con mi banda completa A ver si le interesa Comprándome un showcito Acá en Chulchevoli Miki 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 No me la conté No me la conté No me la conté Que no unimos todos los brother Grover Toot Samsung Galaxy Quantum Ni voy a formarse No me la conté Me parece que es por acá Líder Es por acá Líder Vos sabés Más vale que sí Estamos en un show Che Que onda Caete Rey Te paso la Ubi Si no estamos acá Es porque ya no estamos acá Te aviso Pa' que sepa Pa' que sepa nomás Te paso Ubi Venite Reina de reina Princesa Está la banda no Está la banda no Estoy res cabio Loco Ahí está Bueno Ahora sí muchachos Me pongo serio Porque soy un tipo gentil Un tipo honrado Un tipo honesto Un tipo laburante Ahí me Me volaron los dos miembros Restantes de la banda Y están rumbo para acá Usted a que hora se va Ah perfecto ¿Querés coordinar una reun Pa' que nos juntemos Y hablemos ahí de Si quieren Si van a venir Espero Ahí viene Bueno espere Tengo que ir a buscar yo Yo le voy a buscar a uno Yo tengo que ir a Venice Ahí viene Que rigi Te quedas acá Cualquier cosa Si se va Me avisa Yo voy a buscar Los compatriotas ¿Sabes? Bueno Eso es un sí Préstame el rol rojil Uh No me la conté Que no puedo ni caminar Me rompieron toda la cola No, no, no Soy el verdadero Ringo El Ringo Star Amigos de Ringo Star Y tu hermana Star En el pingo Mira que rimita Que te hice Oh amigo Me hace flashear esto ¿Qué haces? Caíste re rápido Mirá Ya somos dos Los miembros de los Grover Drover Trotter Samsung Galaxy Nivea Formen No sé si te protege Uno como ha hecho turbo La camperita Muchachos La camperita La camperita Muchachos La camperita La camperita La camperita La camperita La camperita La camperita Falta uno Hay que ir a buscarlo Hay que ir a buscarlo Hay que ir a buscarlo Che Te viniste en auto Subiste el volumen Que no te escucho Rey Te viniste en auto Bueno vamos a buscarlo Machete Vamos Esperame acá Ricky Si está muy lejos Que onda esto Que onda re lento A la mierda amigo Está re lejos Que onda Esto no anda Si compa Que pasó Y debe ser así Desde última Pasó por un Confiscado Y sacó la nave La nave automotor Super veloz Como mierda Saco el modo drift Ah no No sabía Que había modo drift Si este auto No tiene modo drift Mirá mirá Bué Amigo Está más Escabio Que tu viejo El auto La piola Yo tengo todas las Nada de conficada Pero sabés que A ver Apreta shift Ahí está Bien ahí Una neurona Me ayudó Ahí Bien ahí La neurona Che Arranca Arranca No busca machete Estaba en la concha De la lora Machete Dale que nos fuimos Tengo Usa No me la conté Que se te queda La otra Uh pará Que me llegó un mensaje Posta A ver Uh estoy en la su última Que onda Es perro Carrajo Che se te quedó Compadre Che pelotudo Uh pará Que onda Se te quedó Bajate que te lo arreglo Rey Ahí Pues hay que además El choro Se ve un mecánico Eh Aparece Vengan Quiero presentarles A un amigo mío A ver Venir Venir Unca de tu madre Como arreglaba Estoy arreglando Una maquinona Rey ¿Dónde está machete? Che hay machete Machete Pegate alto Michifus Michimichi No me la conté Que apareció allá Michi Vamos para allá Michi Alto Michifus Compadre Cómelo Más vagabundo Que vos El perrito Machete Está lindo este gato Está lindo El bobi Está bueno El pajarito Sería una lástima Que alguien lo patee No Nos aguta El Michi Uh No me la conté No me la conté Uy Me asusté amigo Por un momento Creí que asesinar Al Michi No 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 Mirá un pájaro Tranquilo machete Tranquilo Está vivo Está vivo Un pájaro Está herido Está herido Sería una lástima Que alguien lo hiciera Un poco más Uh Pará Que está re en la De ese pájaro Che Pará Nos están esperando Para una reunión Súper importante Estábamos por vender Un show Y hacía falta El último miembro Del Grover Broder Trotter Quantum Galaxy Un día Formel Safety Protect 1,2 Turbo Hay que hacer reunión La reunión es para vender Un showcito Compadre Vamos a vender Nuestro primer show De los Broder Broder Trotter No me acuerdo de más Uh Pará que no tengo la Ubi Boludo Bancame que se la pido Al Ricky Ah Yo tener Yo tener Ah Te pasó Ubi Ricky Fortachón Bueno Marcada Marcada Ah Pero vos estás en el baúl Tenemos que hacer La corteta ahí al pie Nos presentamos Hacemos el show Y cerramos ahí Un par de números A ver que podemos arreglar Dale 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 No hay que dar tanta vuelta Y después nos vamos Y hacemos la nuestra ¿Ok? De una Rey de reyes No Sos un hijo de puta La concha de tu madre Dale 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 Que hijo de puta Se tiró un pedo Ah No entendía Va la mecha ¿Eh? ¿Qué andas haciendo vos Machete? ¿Cuántas metas Te quedó a vos? Machete Ah Está chispada No 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 Viste que se cruzó Un autobolador Boludo Jodeme Que se me rompió El autódromo Amigo Tremendo delincuente Era ese Gil Salió volando Con un rayo Blas Bueno Está lindo el baúl Jajaja Está lindo ¿no? Eh Entrar con muchas ganas ¿Eh? Jajaja Jajaja Amigo Esto es como una caja De enanos Puedes guardar Todos los enanos Que quieras Pero en partes O completos No 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 En partes Obviamente Desmembrado Ah Viste que te queda Bondad Carramba Mirá 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 Llegamos sano y salvo Flama el auto Mirá Ni un rajuño No Mirá Está Maxi Diorio Era Ricky fuerte Pero bueno Te la dejó pasar No, no Maxi Diorio Es su auto Jajaja Le puso nombre al auto Uh Mirá Cuando no solucionamos las cosas Por la buena Abrimos la puerta a los puños Ah Lindo lugar ¿Eh? ¿Qué es la camberita vos compa? Ah Me le di a la camberita No pasa nada Tremendo pelado Tremendo pelado Noo Eh Ese lo tuve de mierda Eh, quede cansar pelado Quede cansar pelado Eh, eh Están pelados Tranquilo, tranquilo ¿Qué onda con este Gil? Fijate que tiene pelo en la boca Están pelados no es ¿Qué onda con este Gil? Que pelé en los pibes Que pelé en los pibes ¿Qué onda con vos la concha de tu madre? Tranquilo, porque no pasa ninguna más acá Tranquilo Están quieto, quietito Quietito porque está un home run Lolo, eh Noo Ese fue de advertencia Ese fue de advertencia No, no, es arte, eh Pedazo de Gil Con el pelado no, eh Tengo un beso y no tengo miedo de usarlo No, pero con eso Bueno, quizás te lo hace No, no, mentira Ah Empleados ¿Qué onda en el aeropuerto de la señorita? Tiene, tiene Camina, ¿qué onda? ¿Tiene pase VIP? Ah, no sé No tengo ni leer Puta, chino ¿Qué hace el chinaco? Eh, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo dice que le va, chino? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Te saludo como se bebe Pará que me saludo como se bebe Hey Ricky ¿Y nuestro amigo soviético? Uh, pará que me digo que me sale un Kamehameha Si no era Dale ¿Cómo no? Caramba Namasté, compañero Namasté, chinazo Ahí va, ¿qué va? Más que bien ¡Ah! ¡Uy! Excelente Como de costumbre, saludos soviéticos ¿Vale, saludos soviéticos? ¿Qué cabezazo? Sí, bro, saludos soviéticos ¿Qué onda? ¿Quién prosigue? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Eh? A forma de respeto se lo voy a dar, ¿ok? ¡Ah! Buena, chino Ya son miembro de los brothers de Grover Trotter Ah, era re fácil Bueno, escuchen Hay un pequeño problema A ver, acá la familia Escucha, usted que es empleado ¿Sabe qué onda la señorita? ¿Qué te parece medio medio? Tienes cara de Mohamed, ¿eh? Eh, no vas a explotar, gato Que somos una banda acá adentro, ¿eh? ¿Qué pasa, brothers? Bueno Tiene pinta de hindú, este gil, ¿eh? Hay que orar y invocarla Me parece la señorita Ya tiene una bomba Te cago a trompar acá nomás, Rey Está llegando, está llegando Está llegando, tranquilo Mirá lo que empieza a sonar ahí Uh, mirá La ronda de petes ¿Quién se rompe el pete? Oh Oh No 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 ¿Qué onda entonces, muchachos? ¿De dónde está la amiguita? ¡Con ustedes! ¡Venga, señora! La única inigualable ¡La única enigualable! ¡La uniquiduña del boliche! ¡Arrrrrrrrrrrrriba! ¡Arrrrrrrrrrriba! ¡Jor-ho! ¡Jorrije de el número uno del espectáculo! ¡Jorjeeeeeeeeee! ¡Rrrrrrrrrrarrriaaaal! Jorge Rial Jorge Rial, Rey Ya andamos ahí Gangoso Arriba la mesa 4 Y esto dice Así El cotillero de sus mesas Arriba Que nadie me quiere una bendita, Rey Bendita A la bendita Estoy a una piña Ya sé que esto puede ser información confidencial Pero estoy a una piña Así que el que quiere, me mata Tentador, no es así Llegó la guacha Uy, machete, ya está Ya está, machete Ya está, te re regalaste No me la conté, machete Está en esa, machete Parate, machete Vos sos un hombre Pará, 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 Edi Pará, Edi Edi, pará, pará Bueno, muchachos Uy, el otro ¿Qué le pasó con la camperita del otro? Señorita ¿Dónde está el vestuario? Me deus ¿Dónde está el vestuario? ¿Cómo que el vestuario? Usted dijo que había un vestuario Para cambiarse Usted me dijo que tenía un vestuario Para cambiarse Ah, bueno, pero Cuando Si ésemos los No, no, porque acá tenemos un Ah, o sea que no hay vestuario Venga, pues, venga Uy, no quiere entrar conmigo al vestuario Bebota ¿Alguien lo acaba, Mohamed? Está muy zarpado, Mohamed ¿Qué hace, niño, bomba? No te hagas loco, eh Dinamita López, me dicen a mí No sé, pero me parece que hay que darle Un patatús Viste, pues puede cambiar ahí Ah, no ¿Se puede cambiar? No Señorita ¿Cómo le puedo decir? ¿Señorita o señor? Señorita Ah, porque tiene cara medio de ricardito Ah, por eso se calma Se quita Es por la caída de Con todo respeto, caballero Pero tiene más músculo que yo Tienes que arreglar un poquito Tus cuerdas vocales Porque se te escucha un poquito En el más allá Ah, ahí te veo flama Ah, ahora sí, mirá Ahora te hago el hoyo de cheto Digo, me desarrollo en el gueto Eso quise decir A ver ¿Ustedes lo tienen comprado? ¿Cuál? ¿Ya ustedes lo tienen armado O tienen que armarlo? Ajá, pero ven acá Ven acá tú Tú, el morenito El otro morenito Tú te tienes que portar Tú te tienes Tú te tienes que portar bien Porque es que tú Donde vas Armas un quilombo increíble ¿Yo? Usted se habrá confundido Señorita Yo soy un tipo gentil Honesto Un tipo de laburo La camperita Muchachos, la camperita La camperita Nosotros somos los Brother Glover Trotter Quantum Galaxy 1.8 Turbo Caballera ¿En qué podemos servirle? No le escuché nada Ajá, entonces ¿Ahora qué necesitan? La camperita La camperita La camperita No mal piense Ah, peor todavía Che, vamos a salir Su atención, por favor Les pido, por favor Les pido, por favor A todos y a todas presentes Que se posicionen en fila Y se sienten Porque van a estar demostrándole El show más grande De toda la ciudad De Los Santos Yo también me pongo Me siento, caramba No, no, boludo Vos sos parte del show Caramba ¿Y yo? ¿Me puedo sentar yo? ¿Yo me puedo sentar? No, son pelotudos ¿Entonces? Uy, la puta madre No estaba preparada Para tanta gente No sabía que iba a venir Tanto público Yo no se hacía nada La verdad Pero vos sabés que Lo nuestro es improvisar Nosotros hacemos Lo que pinte de cheto ¿La de Bob Esponja Salimos primero o no? Escuchame, eso Salimos primero con Bob Esponja Metemos en el medio Para que piensen Uy, esto es un montón No, la vara está más alto todavía Salimos en el medio Esto es una demostración A ver si van a estar Escuchame, Braga Vos, vos que tenés Una de las destrezas Sabe, me invento una ¿Vos Bragueta que tenés? Creo que no, mamá Sí, no sé Me dijiste que me vas a traer una barra, bro Me dijiste que me vas a traer una barra Mal ¿Cuál es tu último sencillo, Rey? Mal Bueno, ahí Ahí se improvisa Digamos, una base Se improvisa algo Acá en el bra Y después No, no lo sentaste, boludo Escuchame En algún momento Nunca estudió música No sabe nada Si sienten la torta Se come la pija Está nervioso Está bien, hermanito Está bien ¿Sabes algo que tienen que hacer En ese momento? Bueno, vamos a ver Y empezar a hacer Claro, vos Hacete un drop Y metate un drop ahí Y somos nosotros Bueno, vale ¿Están listos, muchachos? Vamos, un abrazo Abrazo grupal Abrazo grupal Abrazo grupal Dale, dale ¿Quién arranca, eh? Ey, arranca machete Arranca machete Vamos, vamos, vamos Muchos saludos soviéticos Muchos saludos soviéticos Muchos saludos soviéticos Ay, qué bueno, eh Dale, que me voy volando Me voy volando Dale, ya hago la presentación Dale, dale, dale No Bueno, muchachos Miren Nosotros somos los brothers Grover Trotter Quantum Galaxy Destroyer 1.8 Turbo Creo que era así el nombre La camperita, muchachos La camperita La camperita La camperita La camperita La camperita, muchachos La camperita Guau Mirá, nosotros te vamos a hacer Nuestro último sencillo Solamente, exclusivamente Para ustedes Que lo va a arrancar Acá mi compañero machete Que él sabe De música Aplausos arriba A la mano de todos los presentes Aplausos para el machete Soy machete Un gusto Le voy a presentar Mi nueva Bravo, machete Bravo, bravo, machete Y dice así Dale, eh Suntómos, suntómos Ah, ah, dale, dale Quiero que presten Todas atención Por favor Que esto es importante Esto no es joda, eh No es de mierda Toma vino Toma birra Toma vino Toma birra Bob es Ponja Toma vino Toma birra Toma vino Toma birra Bob es Ponja Chupa Chupa Bob Esponja Chupa 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 Está siendo Forra Bit Está siendo Forra Hey, hey, hey Está cagando El número Machete Rey Bájala Tu pedo Rey Tranquilo, tranquilo, machete Ay, Dios mío Bravo, muchacho, bravo La rompió Perdí mis glándulas aplaudedoras en Vietnam Así que no me acuerdo cómo se aplaude Pero aplauso para mucho Y si pensaste que era mucho Y si pensaste que eso era mucho Mamá, te quedaste corto, querido, querida Tenemos acá al edificio El artista más impresionante del mundo Con su estresa física Ustedes saben, gente Mi nombre artístico no es edificio Mi nombre artístico es Huracán de Facha Para que ustedes ya se lo vayan guardando en la mente Ahí tenemos a A este Torbellino de Emociones Y Tormenta de Sorete Y juntos somos los brother Grover Toto de Quantum Galaxy Destroyer Samsung Galaxy 1.8 Turbo La camperita, mucho gusto la camperita La camperita, la camperita, la camperita Bueno, en este numerito Le vamos a hacer un tema Que en realidad no salió a ningún lado Es un tema inédito Para ser sincero No sé qué tema voy a hacer Pero lo invento al toque ¿Entendés? Porque es el talento nato que tengo yo Improvisado, improvisado Improvisado Entonces esto dice algo más La pirueta, la pirueta Pará, pará Pará que primero yo hago como un ritual de iniciación Que es algo así Gran paso, eh Porque yo aparte de ser El mejor artista de electrofunco pop Coreano Astro Gay También soy Malabarista de pies Calentar la garganta Sí, 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 sí Eso hago, eso hago Malabarista de pies, rey Mirá A ver, compa Abran paso, eh ¡Uopa! ¡Bravo! Calentame un toque Calentame un toque Ustedes saben Calentame la garganta Calentame la garganta A ver De la manera que sabemos De la manera que sabemos ¡Oh! Pará que tengo Estoy teniendo la garganta un poco rota Avancame que tengo un destapador de garganta Ahí como que Me da un toque Para la garganta ¿Viste? Para poder cantar mejor Espérenme un poco, eh Yo creo que Deberían ponerse Como que una pista De fondo O algo así No sé No, no, no No nos arruines Por favor El show No, no, no Pero bajito Tranquila Van acá Van acá que me Me da por la garganta un toque ¡Ah! ¡Ah! No, güey ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Saca la mugre! ¡Saca la mugre! ¡Ah! 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 No me la conté No me la conté Y está, bueno Ahora sí, gente Para que guardo el pene, eh Bueno, gente Esto es un asalto Era todo joda ¡Ah! 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 este tema dice algo como este tema se llama los ancianos también tienen derechos no trata sobre los derechos de los ancianos de los jubilados que puedan tener pan hoy que ganen un poco de respeto del que se merece y nada dice algo así escuchen hoy volví a verte verte se nota que tú me quieres quieres no me gusta que tu viejo esté porque yo sé que cuando te vayas a dormir te voy a recoger hoy volví a verte verte te va a romper lojete llama a casa de ella aunque no esté yo sé que el pelado de este puto se la va a recomer me dice que la mamá pero que yo te quiero decir entonces la guacha viene acá y la repata ella sabe bien que no soy ningún rata devolverme la garrafa mar del plata la reconcha de tu vieja en alpargata algo así más que nada para que la gente de tercera edad se sienta identificado no tiene que ver el título con la canción no no vos tenés falta de interpretación vos no entendés lo que un artista siente en el momento que escribe un tema por dios no 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 hay que pulir un poco el oído puede ser que tengas eso reina el chino lo entendió por supuesto el chino lo entendió no es ni un opening de anime pero pero zafa igual o no bueno escucha listo listo y el otro chico que era lo que hacía y voy yo voy yo escucha el otro tipo le toca el otro chico mi nombre es bragueta me dicen nada mi nombre es arturo pero me dicen bragueta sacate la máscara es bragas es bragas mientras yo me echo una sietita eh me dicen como quiera no mi compa y lo dejó estaciado y tanto aprio bro es un artista consagrado para nada dejalo hacer su ritmo bueno escucha escucha te preguntes por el compará te acabaste la mascaras amigo este tema piensas la mascaras boludo no 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 nolo KENTERS nos vamos yendo, nos vamos yendo, se pudrió todo, se pudre todo, dale que nos vamos yendo no me la conté, what the fuck, what the fuck otra vez no, el payaso no me la conté que prendo fuego todo eh, donde esta no, pará amigo, no me la conté, no, no me la conté que no, 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 pará, pará amigo, que onda escucharon la risa qué onda, qué onda, qué onda, qué onda? saquen todos el fierro, saquen todos el fierro amigos qué fue eso miese me pasó una vez, y es lo del payaso no me quiero pasar otra vez guacho hasta yo retraumado No quiero sacar a Bebota Bebota tranquilizate Oh el hombre avión Dale 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 Este temita Este temita se lo escribí a mi nena De 6 años que me estaba ahí por la tele Gracias a Richard Richard Porque mi nena Bueno el tema más o menos dice así A ver, a ver Tiro, 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 puñalada, puñalada Tiro, 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 puñalada, puñalada Y esto es un tiro Es un tiro 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 puñalada puñalada Tiro 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 puñalada puñalada Apuñalando a Chino Soltaba una amenaza ahí Bueno Ese tema se lo escribió a mi nena de 6 años Que se llama Laracha Espero que le haya gustado Bueno gente Después del susto que pasamos me parece que merecemos Hay un acto Heroico de alguien que Como se dice Alguien que nos de Dinero Estamos para procesar un buen show Representando Falta Ricky Eh ¿Sabes por qué a él le dicen el manager? ¿Sabes por qué le dicen el manager? Porque se coge a tu hermana ayer Ooooooooh 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 Vamos a cerrar el show Con un tema que Que nada Es una experiencia personal que vivió el chico Me frenicionaron Eh Estaba enamorado de una niña Eh A los 16 años Y me dijo Ricky Ricky Va a estar medio complicado Va a estar medio complicado Me parece El estribillo lo cantamos todos juntos Me dice Me dice Te quiero Ricardo Pero te quiero como amigo Nooo Amigo Nooo No Re coordinado ¿Cómo hicieron pasada? Y entre tantos Eh Escribí estas líricas La canción se llama El Big Mac Dice algo así Te invité al Mac Después de irse los Big Mac Te llevé al cine Mi vieja entera va a explotar Yo no sé qué puedo hacer Para poderte convencer Pero yo sé que será Siempre, siempre mi mujer Ooooooooh No puedo sin tu amor Ooooooooh No puedo estar sin vos Sin vos, sin vos No puedo estar sin vos No puedo estar sin vos Te presenté a mi Mi mamá Mientras más Nos espiaba por detrás Detrás, por detrás Y comenzamos a charlar Oh yeah Te llevé a tu casa No me quisiste ni besar ¿Cómo dice mi gente? Ooooooooh No puedo estar sin tu amor Ooooooooh No puedo estar sin tu amor No puedo estar sin vos Llego a Cajetú No puedo dejar A remir puta Una pregunta No, no lo firme acá dentro Mío que te da fuego Rey Mirá Yate para cerrar con broche de oro Voy a hacer algo que parece riesgoso ¿No? Pero mi tío No sé si lo conocen Se llama Houdini Y dice algo así No 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 pasa nada Mirá Mirá No hay ni un riesgo que correr Mirá No 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 Ahí está Rey ¿Ves? Tú no se le ocurra hacer el chiste Porque Uy Pará No me la conté Que se fue de control No me la conté Que yo quería hacer un círculo de fuego nomás Sí, el chiste se descarga aparte Che, ¿qué onda? No me la conté, amigo Eh, amigo El chiste se descarga aparte Sí Ahí tenés el chiste de la concha de tu madre Nunca más me vuelva a contener un chiste No, what the fuck Mirá, Rey Yo te voy a hacer corta Te voy a curar Y Nada más Ya No le explicaba nada No puedo estar sin voz Abrí la puerta Abríte la puerta, príncipe Dale, que tenemos un fiable, Rey Dale, Rey Dale, Rey No, no importa ¿Qué me viste a mi cara de cerrajero? ¿Qué me viste a mi cara de cerrajero? Che, ¿qué onda la puta? Pará Ahí se despertó, ¿ves? Todo bien Amigo, estabas caminando Tranquilamente por el boliche Cuando parece que un gil te volcó vino Entonces vos te le parás de mano al gil Abre la puerta Agáte todo el cerebro Seca Te manchó la camisa, boloco Fernet Y vos te reparás de mano De mierda está mi madre Pará, pará Abrá una puerta, loco La concha de la loa Están cerrados Uy, amigo Me parece que estoy reestresado Uh, aguantá Disculpá, Mohamed Le quería pegar a la puerta ¿Dónde está? Yo estoy acá ¿Qué pasó, compañero? ¿Mi mamá tendría que estar volviendo? Pero es que esto está andando como el... ¿Qué pasó acá, che? Recuérdenme No, no, no ¿Qué pasó acá? No, no, te resbalaste y te caíste arriba de un pene Te resbalaste y te caíste arriba de una bala, rey No, bueno Concha de tu madre, amigo ¿Qué onda con esto, boludo? Se reconecta, agarrate, está rebullada No, no puedo ni mandar ticket Che, me parece que murió, eh Uy, no me la conté ¿Qué onda? What the fuck? ¿Qué onda? ¿Qué onda, ripio? Bueno, fue, gente Si puedo solucionar el problema Después me parece que voy a prender Pero No creo que prenda Porque me va a dar una paja terrible Volver y prender Y toda la bola Así que Si prendo después Joya, nos vemos Me la rebajó Si no Nos vemos otro día Muchas gracias por ver, guacho Cuídense Y nos vemos